Atención, capturados dos integrantes de la banda Los Primos. Miembros de la SIGINI y de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el barrio La Laguna, perteneciente a la Comuna 7 de la ciudad de Cúcuta. Mediante una orden de registro y allanamiento en esa zona se logra la captura en flagrancia de Lady Carolina Flores y Carlos Alberto Flores. En el operativo fue incautada una pistola, dos proveedores, 13 cartuchos calibre de 9 milímetros, 32 gramos de heroína, 50 gramos de base de coca, una gramera, varias bolsas herméticas para la dosificación de estupefacientes. Además, como producto de la venta de los estupefacientes, les fue incautado 1.700.000 pesos en efectivo. Las personas capturadas junto con las armas de fuego, la munición, la sustancia alucinógena y el dinero incautado fueron dejadas a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía de Cúcuta para que respondan por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas.